No me desenvaines sin motivo, ni me envaines sin honor. La Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán llevó a cabo la ceremonia de entrega y bendición de espadines a los cadetes de primer año militar. Efectivamente, este día la Academia Militar de Honduras se vistió de gala para celebrar el natalicio de mi General Francisco Morazán y a la vez como tradición histórica, el ascenso, la entrega de condecoraciones al personal de tropa y ascensos al personal de cadetes. Y lo más significativo durante esta ceremonia es que los cadetes del primer año militar reciben el espadín, que es el espíritu de gallardía, de honor, de valentía, de autoridad. También es el simbolismo del arma que entrega el Estado de Honduras a las Fuerzas Armadas para que seamos protectores de nuestra nación. Asimismo, se realizó el ascenso de los cadetes, entrega de condecoraciones y distinciones militares al personal destacado del alma mater del Ejército. Para mí se ha significado una gran oportunidad para un escalafón más para seguir adelante. Es muy importante mi motivación. Soy de la Hermana República de Panamá y estoy aspirando en grande a esa oficialidad. Estos dos logros, como el día de hoy, por lo menos me ayudan a seguir adelante, ya que me motivan. Cada vez que pasan estas situaciones, escalo algo más o llego algo más, me hace sentir muy bien. Entonces, esto exhorto a las personas, a todos los jóvenes hondureños, al igual que a las personas de otros países, a que vengan, se inscriban o formen parte de esta grandiosa Academia Militar, la cual forma líderes, forma personas con valores. Y, pues, es importante, pues, lo motiva a que vengan, se inscriban. Y, la verdad, ha sido una experiencia muy grande y, pues, me siento orgulloso de pertenecer a esta Academia Militar. Para mí significa un gran logro en mi carrera militar porque lo hemos hecho en esta magna ceremonia. Para nosotros ha sido de mucho esfuerzo y hemos sentido que hemos logrado un nuevo peldaño en nuestra carrera. Y, gracias a Dios, podemos seguir continuando y continuar con nuestras metas que tenemos a corto y a largo plazo. La entrega del espadín para un cadete es un hito que marca el inicio de la formación como oficiales que conlleva el proceso en la carrera militar. Es el máximo ejemplar de disciplina y se convierte en depositarios de las armas del Estado, obteniendo sobre cada uno de la responsabilidad de cuidar y hacer uso correcto. El 3 de octubre se registran 190 años de fundación de la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, tiempo durante el cual ha formado a los hombres y mujeres que llevan en sus hombros la responsabilidad de servir a la patria, conducir y formar unidades para defender el honor, la lealtad y el sacrificio de la institución militar. Muchas felicidades, cadetes de hoy y siempre. En cámara de Mario Ortiz les informó Nicole Silva.